Miami es una de las ciudades más codiciadas en los Estados Unidos, muchos considerándola un paraíso. Pero últimamente, este paraíso terrenal para muchas familias se ha convertido no más que un infierno, y no, no por el calor. Después de 2020, muchas personas se vieron forzadas a trabajar desde casa, y muchos se dieron cuenta que podían trabajar desde casa en cualquier lugar del mundo. Esto llevó a que ocurriera un éxodo masivo de varios estados caros, como California, New York y demás, a estados como la Florida y a ciudades como Miami. Principalmente aquellos viniendo de ciudades como New York se han estado mudando en masas a la ciudad del sol, ya que ofrece obviamente mejor clima, está en el mismo horario, y al menos hace un tiempo era más barato. Ahora, si una gran cantidad de personas se muda de un lugar donde los salarios son muy altos a un lugar donde el costo de vida es bajo, eventualmente ese costo de vida va a subir hasta igualar los salarios de esas personas, lo que causa que los habitantes de ese lugar, en este caso Miami, poco a poco se tengan que ir alejando más y más del centro de la ciudad. Se estima que Miami es actualmente la ciudad más cara en todos los Estados Unidos en cuanto al mercado inmobiliario. El costo promedio de una casa en Miami está alrededor de los 585 mil dólares, y los propietarios están gastando casi 80% de sus ingresos solo en gastos de viviendas. Recordemos que se recomienda que este porcentaje esté entre 30 y 35% para poder tener una buena salud financiera, o sea que aquí en Miami estamos mucho por encima de lo recomendado. Ahora, la mayoría de las personas no vive en este Miami, South Beach, muy bonito, paraíso terrenal como les comenté anteriormente, sobre todo ahora ya que los precios se han hecho completamente inalcanzables. La mayoría de las personas que vive en Miami vive en este Miami. Ahora mismo estamos en Kendal, una de las ciudades del condado de Miami-Dade que queda bien lejos del centro del Miami que vemos en Instagram. Uno pudiese pensar que como estamos tan lejos de la zona turística de Miami y estamos prácticamente al lado del pantano de los Everglades, la vida por acá es más atequible. Y aunque sí por mucho tiempo lo fue, inclusive aquí a 20 y algo millas o a unos 45 minutos del Miami que todo el mundo conoce, la vida es absurdamente cara. Regresando al tema de la vivienda, acá un apartamento promedio está costando por encima de los 450 mil dólares, una casa por encima de los 550 mil dólares y en cuanto a rentas, más de 3 mil dólares al mes, por lo que se llama un townhouse, que es prácticamente una casa con varias otras casas pegadas. Tomando en cuenta estos números, digamos 3 mil 200 dólares de renta al mes, un hogar debería generar más de 9 mil dólares al mes o unos 110 mil dólares al año para poder vivir cómodamente y esto es tomando en cuenta ese 35% que les mencioné anteriormente que debería de ser destinado hacia los gastos de vivienda. 110 mil dólares al año es una cantidad de dinero absurdamente alta, tomando en cuenta que el salario promedio de esta área son 42 mil 900 dólares al año y en Miami en general estamos hablando de 54 mil 233 dólares. Ahora, desgraciadamente el único problema no es el costo de la vivienda ya que hay muchos otros costos que se añaden y hacen que la situación sea aún más inastequible. Miami, tal y como todas las ciudades en los Estados Unidos, con solo un par de excepciones, tiene un servicio de transporte público bastante malo, lo que hace que sea imposible vivir, ir a trabajar y demás sin un auto. Esto por sí solo añade aún más gastos a un hogar ya que se estima que el pago de auto promedio está por los 716 dólares por un auto nuevo y 526 por un pago usado y una vez más en esta ciudad es sumamente necesario. Ahora, en cuanto a otros gastos como gastos de gasolina, supermercados, seguros y cosas así, en total no hay mucha diferencia entre Miami y los gastos de toda la nación. Sí hay algunos que son más caros, otros que son más baratos, pero en general se pudiese decir que no afectan tanto como la vivienda específicamente y obviamente los autos ya que son muy necesarios. Ahora, por si quiero un ejemplo en la vida real, le voy a estar compartiendo mis gastos mensuales aquí en Miami, lo que antes quiero tomar un segundito para darle las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video. Mumu es una aplicación para invertir que ayuda a los inversores a descubrir oportunidades en la bolsa. Mumu no cobra comisiones por comprar y vender acciones o ETFs, no hay mínimos para abrirse una cuenta y están respaldados por Futu, una compañía que está listada en el Nasdaq y ha estado en la industria financiera por más de una década. En los Estados Unidos, Mumu Financial es miembro de la SEC, la FINRA y el SIPC. Si les interesa esta aplicación, en la descripción del video les dejé el enlace para abrirse una cuenta donde a través de mi canal están corriendo una promoción, ya que le están dando hasta 16 acciones por abrirse una cuenta a través de ese enlace, incluyendo una acción de Google o Tesla junto con 100 dólares de regalo en efectivo. Una vez más, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Hablemos acerca de mis gastos viviendo aquí en Miami. Ok, aquí tengo los números, lo que sepa que obviamente en mi caso puede que no aplique a varias otras personas porque cada situación es distinta. Por ejemplo, yo y mi novia ambos trabajamos desde casa, lo cual corta muchísimos gastos, junto con esto no tenemos hijos, lo cual corta muchísimos gastos y junto con eso somos tacañísimos, que diga, frugales, lo que causa que casi no salgamos, no somos muy fiesteros ni nada por el estilo, a pesar de que vivamos en una ciudad que se conoce por cuán fiestera es. Lo que pagamos de renta al mes son 2.300 dólares actualmente, lo que tenga en cuenta que este list nosotros lo firmamos hace un año y las rentas han subido bastante desde un año para acá. Rentas en lugares parecidos al de nosotros, con la misma cantidad de espacio, la misma cantidad de cuartos y demás, está a unos 2.600, 2.700 o más al mes. En cuanto a utilidades, gastamos unos 300 dólares al mes más o menos, esto incluye electricidad, que obviamente es un poco más alta ya que estamos constantemente en la casa. agua, que también estamos constantemente en la casa, o sea que puede que gastemos un poco más. Y por último, internet, necesitamos ambos el internet mejor que nos ofrece nuestra compañía de internet, ya que trabajamos desde casa y yo hago todo esto de YouTube y demás, lo que requiere de buen internet. En cuanto a gastos de supermercado, gastamos unos 800 dólares al mes más o menos, y tenga en cuenta que a pesar de que no tenemos hijos, tenemos estos dos generadores de pelo, o sea que tenemos que comprar su comida y demás, y toda su comida y todos los gastos relacionados con ellos están siendo incluidos como gastos de supermercado. Tenga en cuenta que aquí también le estoy incluyendo gastos en necesidades básicas, como papel sanitario, pasta de dientes y cosas así, ya que todo esto lo compramos en lugares como BJ's, Costco y demás, y no tengo manera de dividir qué cosa es comida y qué cosa es necesidades. Junto con eso, gastamos unos 150 dólares en comidas misceláneas, y tenga en cuenta que esto no incluye salidas románticas, ni citas, ni nada por el estilo. Esto es si un día terminamos de trabajar muy tarde y no hay comida de ella, pues vamos a comprar una pizza, o si algún día queremos salir a comprar un dulcito, un helado o lo que sea, estos son esos 150 dólares en comidas misceláneas. Y ya por último vienen los gastos de transporte. Como ambos trabajamos desde casa, solo tenemos un carro que es un lease de un Honda Civic, por el cual pagamos 585 dólares al mes, alrededor de 150 dólares en gasolina, 25 en peajes y 192 en seguro. Todo esto junto igual a unos 4500 dólares más o menos, y tenga en cuenta que esto no incluye varias cosas como por ejemplo seguro de salud, ya que estamos en los planes de nuestros padres, junto con eso tampoco incluye gastos de teléfono porque estamos en los planes con nuestros padres, y tampoco incluye nada de entretenimiento, salidas, emergencias, llevar a los perros al veterinario y cosas así, ya que estas son cosas que pueden variar mes a mes, pero que definitivamente terminan agregándose y agregándose. Así que si ajustamos un poquitico estos números, le añadimos unos 500 o 600 dólares más o menos, tomando en cuenta lo que ha subido la renta en el último año, después de haber firmado nuestro lease, y junto con eso añadimos alrededor de 1000 dólares en misceláneos, porque hay que salir y hay que disfrutar un poquitico esta vida. Significa que para uno vivir cómodo en Miami, tuviese que hacer más de 6000 dólares al mes después de pagar impuestos, porque si no va a estar con la soga al cuello. Y a ver, cuando juntamos esto con el hecho de que los expertos recomiendan que uno debería ahorrar alrededor de 20% al mes de nuestros ingresos, esto significa que el dinero que hay que hacer para vivir cómodo y tener un buen futuro, un buen retiro y demás en Miami, es absurdo, y la mayoría de las personas no puede pagarlo. Esto nos lleva a lo que les dije al principio del video, y es que las personas se están mudando más y más lejos del centro de la ciudad para poder vivir. Otros simplemente han decidido irse de Miami y sus alrededores porque la vida simplemente no es sostenible, y se han ido a lugares como Orlando, o tal vez un poco más al norte, o tal vez un poco más al oeste de la Florida. Lo más triste de todo esto es que puede que muchas de estas personas hayan vivido en la ciudad por las últimas décadas y que les encante vivir aquí, pero debido a todos estos cambios se han visto forzados a irse de la ciudad que tanto les gusta. Para cerrar ya el video, ¿se quedará Miami entonces sin habitantes? A ver, obviamente no. Miami es prácticamente el hub financiero de Latinoamérica y tal y como New York City no se ha quedado sin habitantes, a pesar de sus exorbitantes precios, Miami tampoco lo hará. Lo que sí vamos a ver es que más y más las personas se van a ver forzadas a mudarse más a las afueras todavía, porque simplemente no es sostenible el estilo de vida en el centro de Miami o inclusive en las afueras de este centro. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber llegado al final del video. Sé que este tal vez es un tema un poco distinto, pero me pareció muy importante ya que vivo aquí y estoy viendo todos estos cambios y estoy viendo cómo muchas personas están viendo forzadas a irse de la ciudad. A pesar de que esto al menos por ahora no ha tenido ninguna repercusión importante en la economía de la ciudad, esto es algo que sí pudiese afectar en el futuro y por eso creo que hay que mantenerle los ojos encima porque uno nunca sabe que pueda llegar a pasar. Ahora, si quieren saber acerca de algo que sí puede afectar a la economía a corto plazo, aquí les dejo un video que hice el otro día hablando acerca de la posible crisis inmobiliaria que viene en Europa en lugares como el Reino Unido. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.